Música Música Oscuro, el cielo es pálido y ando buscándote, ¿dónde estás tú? Moscú, entre semáforos, voy recorriéndome, todo Moscú De pronto mi, mi, miro tu cara, ahí estás tú, 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 solo tú Te encuentro al fin, fin, fin y de pronto ha nacido el amor en Moscú Moscú, Moscú, luces de película, suena nuestra música, solos en Moscú Moscú, Moscú, como los acróbatas, dando saltos mágicos, solos en Moscú Moscú, Moscú, dos nubes idénticas, que se sienten únicas, solos en Moscú Moscú, Moscú, cara, cara, dándonos de una más fantástica, solos en Moscú Moscú, el cielo es pálido y ando buscándote, ¿dónde estás tú? Moscú, Moscú, entre semáforos, voy recorriéndome, todo Moscú De pronto mi, mi, miro tu cara, ahí estás tú, 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 solo tú Te encuentro al fin, fin, fin y de pronto ha nacido el amor en Moscú Moscú, Moscú, luces de película, suena nuestra música, solos en Moscú Moscú, Moscú, como los acróbatas, dando saltos mágicos, solos en Moscú Moscú, la 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 la, la 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 la, solos en Moscú Moscú, la 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 la, solos en Moscú Moscú, 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 Moscú Con modos acrobatas, dando saltos mágicos Solos en Moscú, ¡ay! Moscú, Moscú Dos robes idénticas, que se sienten únicas Solos en Moscú Moscú Ahí estás tú, 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 solo tú Te encuentras fin, fin, fin y de pronto Ha nacido el amor en Moscú Moscú, Moscú Luces de película Suena nuestra música Solos en Moscú Moscú, Moscú Con modos acrobatas, dando saltos mágicos Solos en Moscú Moscú Moscú, Moscú, con modos acróbatas, dando saltos mágicos, solos en Moscú. Moscú, Moscú, dos robes idénticas, que se sienten únicas, solos en Moscú. De pronto mi, mi, miro tu cara, ahí estás tú, 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 solo tú. De pronto mi, 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 de pronto, ha nacido el amor en Moscú. Moscú, Moscú, luces de película, suena nuestra música, solos en Moscú. Moscú, Moscú, con modos acróbatas, dando saltos mágicos, solos en Moscú. Moscú, Moscú, dos robes idénticas, que se sienten únicas, solos en Moscú. Moscú, Moscú, cara a cara, hablando de un amor fantástico, solos en Moscú.